RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto desde el distrito de Luya, un hermoso distrito, en Amazonas. Allí vamos a dialogar con el profesor Jaime Guadalupe, el premio Palma Magisteriales 2020. Y es que hay una noticia muy gratificante. Acá de publicarse el libro de cuentos de Antología, mis primeras letras, la fiesta del cuento, en mi cole 4. Y que justamente el profesor Jaime Guadalupe Lobato ha asesorado y ha editado este libro. Que se trata de cuentos de un grupo de estudiantes, he dicho, del Colegio Secundario Ramón Castilla. Profesor Jaime Guadalupe, qué gusto de saludarlo, en realidad felicitarlo. Usted es incansable en el trabajo literario y sobre todo en un acercamiento con sus alumnos. Buen día, muy amable. Estimado señor José, muchísimas gracias por esta invitación a RCR. Contento de poder participar con ustedes en esta mañana. Muy agradecido. A ver, cuéntenme, en esta nueva aventura literaria que usted está emprendiendo con mucho éxito, y se trata de la cuarta antología de cuentos de sus alumnos, y es la primera que se publica de manera física y donde reúnen historias modernas e históricas. Coméntenos, por favor, profesor. Bien, hemos perdido por unos instantes la comunicación desde Luya, en Amazonas, con el profesor Jaime Guadalupe, quien es premio Palma Magisteriales 2020. Debo recordarle que se trata de un trabajo encomiable que realiza en ese bello distrito, que es Luya, en Amazonas, el profesor Jaime Guadalupe, por el cual ha obtenido múltiples reconocimientos. Y una vez más nos sorprende, esta vez ya, con la publicación de la cuarta antología de cuentos de sus alumnos del Colegio Secundario Ramón Castilla. Cuéntenos, por favor, profesor, ¿cómo nace esta iniciativa que ahora ya se plasma en esta antología? Sí, desde el año 2017, justamente he venido trabajando en un proyecto de escritura de cuentos en los centros educativos que he trabajado, en primer lugar en la ciudad de Lima. Y justamente este proyecto, en una entrevista anterior que tuvimos, hablábamos del premio Horacio y este proyecto había sido ganador del premio Horacio. Entonces, desde el 2017 yo vengo trabajando ya con mis estudiantes en la producción de textos, de cuentos, aplicando esas estrategias que he desarrollado ya, digamos, en diferentes años de mi carrera como docente. Ahora, durante el 2020 y el 2021 que tuvimos la pandemia, lo he trabajado de manera virtual con mis estudiantes. Y eso ha sido muy importante porque, a pesar de la distancia que hemos tenido, he podido desarrollar con los estudiantes un interesante proyecto. Pero solamente hemos quedado en la publicación electrónica, virtual, en los textos. Y mi deseo siempre ha sido la publicación en físico. Justamente este año hemos institucionalizado el proyecto En Baile de las Palabras y ahí están mis primeras letras como fruto de esta actividad que hemos realizado. Ahora, pues, ya mis estudiantes están trabajando con el texto, justamente ahora estoy en clase, y mis estudiantes están leyendo la antología. Qué bien, en realidad. ¿Cuántos alumnos forman parte de esta antología con sus trabajos, profesor? Son, en total, 10 alumnos autores antologados en este texto. ¿De qué edades son ellos? Son de primer grado, que tienen 12 años, tercer grado, cuarto, quinto grado, ¿no? O sea, desde el primero hasta el quinto año hemos ido trabajando, primero en un taller de escritura, de mayo, junio, julio, y también dentro del área hemos ido haciendo la producción de cuentos históricos. Y ahí hemos hecho dos clasificaciones, digamos, cuentos modernos y cuentos históricos. Cinco de cuentos modernos y cinco de cuentos históricos. Entonces, hubiésemos querido colocar más, decía, más textos, porque hay los bonitos textos que han quedado ya al margen de la antología, por la cantidad de, digamos, por el costo, sobre todo, ¿no? Que lleva, pues, publicar una obra, que no es sencilla ni la edición, ni la publicación en este caso. En realidad yo lo escucho y me da mucha satisfacción cuando usted con mucha alegría cuenta que realiza talleres con sus alumnos, que hay toda una preparación, ¿no? Para incursiones en el campo de la literatura, ¿no? Dando a conocer su modo de vida, la historia, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estos cursos, estos talleres, profesor? Porque es importante que lo conozcan, lo están escuchando en varios puntos del país, y esta experiencia bien se puede volcar en otros puntos del territorio nacional. Sí, ¿cómo se desarrolla? Pues, yo a principios de año, tenía el destino de trabajar dos actividades importantes. Digamos, el taller de escritura creativa, pero al mismo tiempo en la comunidad de lectores, en la comunidad de lectores que lo organizé, en la institución, y que, bueno, hemos tenido dificultades, sobre todo, porque es la primera experiencia que estamos desarrollando aquí en el colegio, y eso ha traído también consigo dificultades para el propio desarrollo del proyecto. Sin embargo, yo he publicado ya un pequeño libro. ¿Muestra el libro, sí? ¿Qué gusto? No, es estrategias para escribir cuentos. Entonces, este librito, ahí resume todas las estrategias que yo he ido trabajando, desde una propia experiencia, también, en realidad, de escritura de cuentos, y esto favorece el desarrollo de la actividad, pero de una manera muy didáctica, de una manera que facilita el desarrollo del escritura del estudiante, a partir, primero, de la motivación. ¿Cómo motivar a los estudiantes para que escriban un texto? Y luego viene el conocimiento, conocer el secreto de cómo se escribe el cuento, y después vamos a poco a poco con estrategias que tenemos en el texto, pues creando el edificio, el desarrollo, y dándole una necesidad adecuada. Es un trabajo metodológico y táctico que ayuda, y que podría facilitar a los docentes, a las personas, estudiantes, que quieran emprender el arte de la escritura, y es muy, muy beneficiosa este texto que tengo ya para compartir con colegas y las personas que así lo requieran. Pero, en realidad, felicitarlos. Felicitarlos por todo este esfuerzo, y además del reconocimiento. ¿Y cómo se trabaja, o sea, los niños tienen esa facilidad para lograr captar con mucha facilidad? O sea, ¿qué tan fácil resulta ser esta tarea para usted? Usted tiene una metodología, pero entiendo que esta metodología va siempre acompañada en orientarlos, en ir capacitándolos, en ir logrando que alcancen esa vena literaria, que tengan esa capacidad para poder describir, y en este caso a través de los cuentos. Sí, efectivamente. Los chicos que han sido antelogados en este trabajo, ninguno de ellos ha escrito en ningún momento un cuento. Nunca. Ni los chicos de cuarto y quinto, menos los de primer grado. Entonces, es una primera experiencia, una experiencia muy valiosa, porque ellos han ido aprendiendo en el camino, porque no se aprende, digamos, de manera tan fácil tampoco. Es importantísimo el acompañamiento que el docente puede realizar para que los estudiantes no se frustren, porque escribir un texto es una tarea complicada, difícil, y si el estudiante no tiene los recursos, no tiene el acompañamiento del docente de manera adecuada y permanente, no va a poder lograrlo. Pero es importante que ese acompañamiento, la retroalimentación, los consejos para ir mejorando, puliendo, porque, según dicen los especialistas, que escribir muchas veces es tachar, borrar, y eso, cuando empezamos a tener la primera experiencia de escritura, pues nos causa tristeza de que cuánto me cuesta escribir un párrafo para que luego lo podamos eliminar. Entonces, eso también es parte del aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, mi estimado profesor, yo le agradezco la amabilidad al profesor Jaime Guadalupe, premio Parma Magisteriales en el año 2020, como usted recordaba, usted fue ganador del premio Horacio que organiza la derrama magisterial, y hoy nuevamente nos sorprende a todo el país con esta publicación, fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, y sobre todo del desarrollo que usted tiene con sus alumnos. Por eso, esa labor de apostolado y la enseñanza que usted realiza, debemos saludarla, y eso es un ejemplo para todo el país. Felicitaciones, mi estimado profesor Jaime Guadalupe, y seguramente ya más adelante iremos conversando con otras experiencias educativas que usted está desarrollando en este hermoso distrito como es Luya, en Amazonas. Entonces, si tenga algo que agregar, por favor, profesor Guadalupe. Sí, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de dar a conocer mi trabajo, entendamos que para editar y publicar un libro requiere de un trabajo muy grande, en este caso, que no es fácil, porque sería fácil todo el mundo haría publicaciones. Y el texto no es un texto cualquiera, es un texto con cuentos bien logrados, bien escritos, y justamente eso destaca el profesor Jaime Tordója Maldenato, un docente y escritor reconocido en la región Amazonas, quien hizo la presentación del libro. Y entonces, es garantizar eso, ¿no? Que los textos sean de calidad, que el texto mismo, el formato, sea adecuado, que guste al estudiante y que no, digamos, le lleve a alcanzarse. Eso también es otro detalle importante. Y yo estoy feliz porque muchos estudiantes que están comprando el libro están adquiriendo a un precio muy cómodo porque también se han buscado un financiamiento de instituciones para que todos los puedan adquirir y promocionar la lectura para desarrollar el hábito, pero también para buscar el crecimiento como seres humanos, como ciudadanos, que ese es el fin de este proyecto. Muy bien, profesor Jaime Guadalupe, ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted desde Luya, Amazonas. Gracias. Un abrazo. Siga adelante. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.